Acudo a la iniciación de una nueva etapa en la fecunda vida de esta casa de estudios con la que se abre también simbólicamente una nueva era de mutua comprensión y respeto entre la universidad y el gobierno en el pasado inmediato estas relaciones sufrieron un grave deterioro sin embargo mi gobierno aceptó el reto del diálogo no de la gritería anónima escuchen lo que les voy a decir ciertamente desligar el proceso de modernización de nuestros verdaderos objetivos equivale a consolidar la dependencia la dependencia de los países imperialistas a los que ustedes les hacen fuego el enfrentamiento entre la universidad y el gobierno lo lamenta la nación y lo celebran los heterogéneos enemigos de México son agresiones contra el país nos opondremos a ellas provengan de donde provengan jóvenes del coro jóvenes del coro fácil nos opondremos a ellas provengan de donde provengan sean de oficinas burocráticas de oficinas empresariales o de nefandas agencias manejadas desde el extranjero cualquiera que sea su signo ideológico la ciudad de 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 la ciudad ¡Tierra! 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 ¡Tierra!